Platinum reveló un video donde José Antonio Aguilar Castillejo recibió un sobre amarillo de manos de David León Romero, al igual que los hermanos Pío y Martín López Obrador. El exdelegado de los programas federales fue electo por el Consejo Estatal de Morena como uno de los cuatro precandidatos al gobierno de Chiapas. Al respecto, el diputado Marcelo Toledo, aliado de Aguilar Castillejos, dijo que se trata de una guerra sucia y que él es un hombre honesto. Y es la temporada y ojalá y hasta ahí se quedaría ese tema. Dijo estar seguro que José Antonio Aguilar se pondrá a la disposición de las autoridades para que investiguen el hecho y puso en duda el contenido del sobre amarillo. Además, Marcelo Toledo soltó que podría tratarse de actos de deslealtad. de sus propias amistades y de quienes compiten ahora por la candidatura al gobierno de Chiapas. Incluso hubo un momento que yo le dije a alguien que me preguntaba, puede ser hasta un fuego amigo, le digo, entre los propios competidores. Todo mundo anda en esa mala costumbre que se tiene cuando no se tienen propuestas, van a las descalificaciones y van buscándole la parte oscura de cada persona. Sin embargo, se limitó a señalar quién podría estar detrás de esta posible campaña en su contra, que filtró el video donde José Antonio Aguilar recibe un sobre de manos de un exfuncionario de Andrés Manuel López Obrador. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.